Música ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Etreisa Chirino! ¡Infierno! ¡Pinto! ¡Meguito! ¡Adiós! en esta chiveta y el partido Lleito fueron los secondes que haces el segundo minuto ¡Atención! ¡Atención! ¡Ricón Rojo! ¡Ricón Azul! ¡Se cierra el octáculo! ¡Atención jueces! ¡Caminotadores! ¡Vuelve el gol! ¡Primer! ¡Y... ¡Five! ¡Ah! ¡Primer! ¡Ricón! 000� ¡Ricón! 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 ¡Riman! ¡Ricón! ¡Atención! ¡Ricón! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias! ¡Gracias a todos por venir! ¡Gracias a todos por venir! ¡Malurilija a la Sociedad de Maldí bible ! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!